Soy Nicolás, tengo 24 años, soy belga y llevo 9 años en Madrid. Mi día a día en un spot-a-home de programador consta en, al final, vamos por la metodología Scrum, entonces tenemos la daily stand-up, todos los días, todas las mañanas a las 10 y 10, y tenemos como la primera media hora donde se ponen todos los miembros del equipo a contar lo que han hecho el día anterior, lo que piensan hacer ese mismo día, y si tienen algún blocker, pues que ya levanten la mano para que otros puedan ayudarles. Y ya depende un poco de las semanas, son sprints de dos semanas y se van asignando como historias de usuario en el que ciertos desarrolladores dicen, pues yo me cojo esta, me cojo otra, y a partir de ahí tienes como dos semanas para ir sacando como trenes de features, de producto. Spot-a-home es una empresa de PropTech que está usando básicamente la tecnología dentro del sector de Real Estate, entonces la herramienta que hemos creado es una plataforma, tanto para móvil como en web, muy similar a lo que es el core, de ir haciendo búsqueda de vivienda, pero poniendo un tercero en vez de agencias, pues que sea Spot-a-home la entidad neutra que se encarga de poner en contacto a los tenants con los landlos, es decir, los propietarios con los clientes, como nosotros. Tenemos sedes en Madrid y hemos abierto una en Londres hace muy poquito. La principal razón por la que yo me interesé en cambiar de empresa fue el simple hecho que Spot-a-home tiene la capacidad de atraer talento. Hay mucho programador con 7, 8, 9 años de experiencia, que en mi caso, que soy más bien del rol junior, me interesaba muchísimo rodearme de ese tipo de gente. Ironhack al final me dio la oportunidad de actualizarme respecto a las últimas tendencias del mercado y crecer como desarrollador.